Hola amigos y suscriptores de Macatech, yo soy Macarena y en esta ocasión les traigo competencia, les traigo un versus del Huawei P10 versus el OnePlus 5 Pero sobre la velocidad, que tal trabaja, quien es más rápido a pesar de tener 8 GB de memoria RAM por ejemplo Versus 4 los que tiene el P10, así que si quieres saberlo pues continúa viendo este video Ahora si chicos, comencemos, recordar que acá tengo al OnePlus 5 en el lado izquierdo y a este lado tengo al Huawei P10 En el caso del OnePlus 5 tengo la versión de 8 GB de memoria RAM y acá tengo el P10 con 4 GB de RAM Recordemos que son procesadores completamente diferentes, además el de Huawei estamos viendo, tenemos el procesador Kirin 960 Que va acompañado de la GPU Mali G71 MP8, en el caso del OnePlus 5 tenemos ya clásico de Snapdragon 835 La última versión por supuesto, ambas últimas versiones de procesadores y en este caso nos acompaña la GPU Adreno 540 en la del OnePlus 5 Vamos a utilizar 3 aplicaciones de Benchmark para hacer como la comparativa Tenemos la de Antutu, tenemos esta que se llama Geekbench 4 y esta que es 3DMark ¿Por qué he seleccionado estas 3? Bueno, Antutu es la más reconocida, etcétera entre todos Pero las otras tenían bastante alta puntuación también y son bien calificadas La primera prueba en este caso va a ser la del lector de huellas dactilares Ya que desde mi punto de vista y desde mi opinión totalmente profesional Quiero decir que estos dispositivos, ambos dos tienen el lector de huellas más rápido que hay en el mercado Pero ¿Cuál de los dos es más rápido? Bueno, vamos a comprobarlo ahora mismito 1, 2 y 3, los dos al mismo tiempo Rapidísimos, apenas se toca y ya está entrando al home 1, 2 y 3 1, 2, 3 Van casi totalmente a la par la verdad 1, 2, 3 Completamente a la par 1, 2, 3 Como que de repente ganara un poquito OnePlus Pero la verdad es que yo no sabría decir cuál es más rápido o no que el otro Pero sin duda ambos dispositivos desde mi punto de vista tienen el lector de huellas más rápido que existen a día de hoy en el mercado De nuevo voy a proceder a limpiar acá la multitarea Ahora sí, vamos a proceder en ambos dispositivos a abrir Ups, en este caso el Asphalt 8 Los dos al mismo tiempo ¿Quién cargó? Parece que el tema de OnePlus ha cargado un poquitín más rápido Otra aplicación, otro juego, el Clash Royale Vamos a entrar 1, 2 y 3 Ha cargado un poquito más rápido OnePlus ¿Se pueden dar cuenta? Entremos al mismo tiempo para ambos Recuerden esto es bien difícil hacerlo al mismo tiempo 1, 2 y 3 Cargando, entró primero el OnePlus 5 Chicos, acá sí tenemos un ganador Entremos a la aplicación de cámara de ambos equipos 1, 2 y 3 Mucho más rápido OnePlus 5 Evidentemente entró altísimo en la aplicación de cámara Y bueno, en cuestiones de gestor de multitarea Así, así, así Entramos a la cámara Ahí entró más rápido en el caso del OnePlus Estoy entrando desde el sector ya de la multitarea A aplicaciones ya abiertas El OnePlus, de nuevo Por un pelín va ganando OnePlus en cuanto al tema de velocidades ¿No es cierto? Vamos a entrar a otra Ya previamente abierta ¿No es cierto? Aquí OnePlus, de nuevo Es evidente acá Ya así se nota más Que OnePlus empieza a trabajar un poquito más rápido Ya con las aplicaciones abiertas Ahora sí, yo creo que vamos a ir probando Ya se están dando una idea de que la práctica De todas formas, OnePlus es un pelín más rápido Vamos a ver qué tal nos dicen los números Yo no he hecho ninguna prueba Vamos a abrir las dos aplicaciones al mismo tiempo Vamos a ir al examen de nuestros terminales Uno, dos y tres Examen Ha entrado, ha cargado más rápido el P10 ahora Ahí entró más rápido OnePlus Más rápido Va ganando OnePlus Ahora sí Vamos a darle un poquito la vuelta Para que podamos ver mejor Ahí Ahí para que logren apreciar mejor Va ganando OnePlus A pesar de que Se dieron cuenta que primero cargó el Huawei P10 Primero cargó el Huawei P10 Y luego OnePlus tomó la delantera muy rápidamente Garden cargó más Está cargando más rápido el OnePlus Ahí se trabó un poquito el P10 Ahí le está laggeando Ahora vemos un poquito de diferencia Miren lo fluido que va el OnePlus Sin embargo el P10 vemos que se traba un poquito En el caso del OnePlus Ha terminado el proceso Y tenemos la puntuación Vamos a esperar a que termine el P10 Ahora sí En el caso del OnePlus tenemos una puntuación de Ahí lo están viendo ustedes 180.923 Y en el caso del P10 tenemos 129.804 Está... ahí está Perdón Ahí lo vemos Evidentemente el P10 ha salido levemente por debajo Y bueno vamos a ver un poquito acá el tema del ranking Mi equipo OnePlus se encuentra en segunda posición por debajo del iPhone 7 Plus Así de sorprendente ha quedado la puntuación Y miren la diferencia del Huawei P10 Que aparece en la posición número 24 Bueno ustedes decidirán que tanto creerle a este tipo de procesos Obviamente Pero es sorprendente que OnePlus Lo están viendo ustedes Ha quedado en segunda posición Esta es la aplicación de Antutu Benchmark Vamos a ir a la siguiente aplicación Les dije que esto para hacerlo lo más objetivo posible Me sale la información del OnePlus 5 Me sale la información del Huawei P10 Me detecta la versión de Android Vamos a ponerle a Run CPU Benchmark 1, 2 y 3 Ambos al mismo tiempo Veamos quien trabaja Más pero más rápido chicos Vemos que OnePlus ya ha terminado Y todavía le falta al P10 Un poquitín Ahora sí ha terminado completamente También ha salido un pelín por debajo A diferencia de OnePlus Vemos la diferencia Y acá nos quedamos como por 100 puntos Un poquito por debajo en el P10 A diferencia del OnePlus 5 Bueno de nuevo ha marcado ganadora OnePlus Vamos a entrar a la última aplicación 3DMark Vamos a dar en Run 1, 2 y 3 Más rápido Cargó más rápido El OnePlus Ya lo vimos Está entrando más rápido de nuevo Se está quedando atrás el Huawei Me está dejando mal Es mi teléfono Oh my gosh Miren Como se traba el P10 Versus el OnePlus Que no se traba en ningún momento Está todo fluido Vean la diferencia Es abismante Por decirlo menos Para mí es impresionante Bueno hemos pasado a otra etapa Y seguimos viendo Que en el caso del P10 Todavía continúa El proceso de ridentización Hay lag Total Está laggeado Bueno En el caso del OnePlus Hemos terminado Al P10 Le queda otro proceso Todavía Pero era sustancial La diferencia O sea Ustedes vieron como corría Ustedes mismos lo vieron Nada aquí Que yo me esté inventando Ahora sí También hay una gran diferencia 2530 para el OnePlus 5 Y 1296 para el P10 Miren Y para que se den cuenta Acá tenemos El S8 Y el S8 Plus Con el otro procesador Digamos Snapdragon Y tienen Alrededor de 3416 El S8 Plus O sea que nosotros Tenemos por encima Hemos superado En el caso del OnePlus 5 Al S8 Plus Así también Al Mi 6 Que también tiene Muy buena puntuación Bueno En el caso del P10 Evidentemente Ha quedado muchísimo más abajo Acá hay un promedio Del P10 Que ha sacado Como 1900 y tanto Ya Pero no ha superado Los 2000 O sea Se encuentra en este rango El Versus Que hemos hecho Obviamente Era una comparativa directa Entre los dos teléfonos Que tengo En general En general En el OnePlus 5 Ha estado En el Antutu Que es el parámetro Oficial Ha quedado en segundo lugar Por debajo del iPhone 7 Plus Que yo a dudar Que yo a dudar Ahí lo dudo un poquito Para que entren Que me desplazifique cada vez Que subo alguno de mis videos Y bueno amigos Eso sería todo Por el video de hoy Como siempre No olvides dejar tu like O tu manita arriba Te invito a que te suscribas Al canal Y que me compartas En tus redes sociales Además recuerda Que puedes seguirme En Facebook Como Macatec Y Twitter E Instagram Como Maca Nos vemos En un próximo video Chicos Hasta la próxima